El pasado 25 de enero, una doctora de Nicaragua murió a consecuencia de las heridas causadas por el ataque de sus dos perros raza Pitbull cuando la mujer los alimentaba en su casa. De acuerdo con las autoridades, los perros desconocieron a su dueña, por lo que procedieron a atacarla. La mujer recibió una mordida letar en la yugular, lo que le ocasionó un sangrado severo. No obstante, no es la primera vez que sucede esto pues se sabe de diversos casos en los que perros de diversas razas han atacado a personas cercanas o incluso a sus propios dueños. Por ejemplo, otro suceso similar también ocurrió en Nicaragua el 1 de enero de 2024, cuando Augusto José García, un joven de 21 años, falleció después de que sus cinco perros Rottweiler lo atacaron al llegar a su casa, pues no tenía las llaves de la puerta principal, por lo que decidió entrar saltándose la barda. Sin embargo, sus perros no lo reconocieron, por lo que lo atacaron hasta matarlo. Estos y muchos casos más han originado dudas sobre el comportamiento de los perros, pues aunque se sabe que en situaciones de estrés o peligro los perros pueden reaccionar agresivamente, es curioso ver que puedan ser capaces de atacar a sus dueños. El médico veterinario Olaf Navarrete compartió para Imagen Poblana que en diversas ocasiones las circunstancias son porque los perros desconocen a sus dueños en un instinto de protección y guardia, pero por alguna razón, ya sea porque es de noche, un olor diferente o estrés, los perros no reconocen a sus propietarios y defienden su lugar con consecuencias desastrosas. También, en algunos casos, desafortunadamente, los perros viven en un ambiente que les provoca ser agresivos e incluso a veces son entrenados para pelear. Para Imagen Poblana, Cintia Castro.